La Resulta del Ejército Mexicano Nuevamente ingresa las instalaciones del Palacio de Gobierno Señoras y señores, en este momento arriba al balcón central del Palacio de Gobierno El ciudadano licenciado Jesús Reina García, gobernador del Estado de Michoacán Para pronunciar el tradicional grito de independencia Michoacanos, viva la independencia Vivan los héroes que nos dieron patria Viva Hidalgo Viva Morelos Viva Guerrero Viva Allende Viva la independencia Viva la Corregidora Viva Michoacán Viva México Viva México Viva México Viva México Viva Viva México 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con todo el público despedimos ahora y agradecemos la participación de la sección de fusileros de la vigésima primera zona militar. A nombre del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, agradecemos la asistencia de todo el público y familias y les invitamos a que sigan disfrutando sanamente de esta noche de 15 de septiembre en Morelia. ¡Muchas gracias! Gracias. 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 Gracias.